A principios del 2000, las salidas de los colegios solo significaban una cosa, ir al ciber a jugar al Counter Strike. El Counter es uno de los juegos de acción para PC que revolucionó el mercado. Entre los principales motivos de su éxito, se destacan el trabajo en equipo y la perspectiva desde la primera persona. En sus comienzos, los gamers encontraban en el teclado la mayoría de las acciones, la gestión de equipamiento y la comunicación. Mientras que el mouse servía para dirigir la vista del jugador y también para disparar al enemigo. Pero la realidad virtual ha llegado para quedarse, y así lo demuestra la nueva versión de Counter Strike Global Offensive. No solo cuenta con nuevos modos de juego y la evolución de los personajes según la habilidad de los jugadores, sino que además anexa al sistema Virtus.Omni y Oculus Rift. El Oculus Rift es un dispositivo que recrea una visión 3D en estéreo que promete la inmersión total en el videojuego. En tan solo un peso de 380 gramos, el dispositivo tiene una pantalla de 5 pulgadas con una resolución de 800 x 1200 píxeles en cada ojo. El otro sistema implementado es el Virtus.Omni, una plataforma omnidireccional. Tiene una superficie con forma de cuenco y de baja fricción, que funciona con zapatos especiales. El jugador queda completamente encerrado dentro de ese ring, que además sostiene al jugador con un tipo de arnés que va en la cintura y a la vez apoyado en una base. El sueño de todo shooter virtual se ha hecho realidad. Ahora pueden realizar sus misiones antiterroristas teniendo la sensación de estar ahí. Pero cuidado, este juego no es apto para cualquier personalidad.